Para Álvaro Vargas, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la extensión del perioro para el general Julio César Avilés en el Ejército Nacional está en contra de la institucionalidad del Ejército, sostuvo que se debe regirse bajo la Constitución Política de Nicaragua. Yo creo que eso va en contra de la institucionalidad del Ejército. Creo que no fue lo más correcto, tomando en cuenta que el Ejército ha venido fortaleciendo su institucionalidad durante todos estos años. Creo que debió haberse seguido los lineamientos que mandata la Constitución Política de Nicaragua. ¿Lo ven ustedes para tenerlo a su favor al general Avilés y todo el Ejército? Las razones habría que ver, pero lo único que nosotros decimos y estamos conscientes es que uno tiene que llevar o regirse bajo la Constitución Política de Nicaragua y eso implicaba tener un relevo del general. El general Julio César Avilés estaría completando de manera consecutiva su tercer periodo a cargo de esta institución, para un total de 15 años bajo este cargo. Su nuevo periodo inicia a partir de este primero de febrero del año 2020. Pero como digo, además que fue una decisión unánime según lo leído de parte del Ejército, pues entonces habría que ver más allá cuál fue el motivo de que el general Avilés siga siendo el jefe del Ejército. ¿Pero ustedes qué interpretación le dan a ese nuevo nombramiento que se estaría haciendo el próximo año, tomando en cuenta de que el Ejército de Nicaragua ha dicho que va a ser leal al gobierno del presidente Ortega? Mira, nosotros ese es un tema que todavía no se ha abordado específicamente, pero sí es un asunto que tenemos que abordar y eso fue apenas ayer, y no hemos tenido chance de abordarlo. Pero recordemos que además la profenalización del Ejército ha tenido un trabajo de varios años y habría que ver cuál fue el motivo del Ejército, porque no fue una decisión del presidente o del gobierno, pues fue una decisión unánime del Ejército, donde propusieron al general Avilés en este caso. O sea, no es solamente que el gobierno decidió, pues que fue una decisión, y lo dice el escrito en la Gaceta, lo publicado el día de ayer, que fue decisión unánime del Ejército de Nicaragua. Noticias 12, Teresa Reyes.